Antonio Walker decretó zona de emergencia agrícola en la región de Coquimbo, esto debido a la crisis hídrica que se vive en el lugar. El gobierno se comprometió a la entrega de alimento para el ganado y ayuda económica para más de 4.000 agricultores y ganaderos. Bueno, justamente queremos hablar respecto de las causas de este problema y para ello nos acompaña Juan Pablo Bosier, el ex investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resilencia de la Universidad de Chile. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitación. Lo que estamos enfrentando, ya no solo en el norte, sino que en gran parte del país en definitiva, ¿es cambio climático, es efecto del cambio climático? Que es la pregunta que muchísimos hacen a esta altura. Bueno, lamentablemente tenemos otro año, ya más o menos pasado la mitad del invierno, en que tenemos un déficit importante que va desde la región de Coquimbo hasta Puerto Montt. Entonces esto viene a agregar un nuevo año, si es que las condiciones siguen como han estado al principio del año, viene a agregar un nuevo año de mega sequía. Ya sería una década de déficit continuo. ¿Por qué mega sequía, perdón? A mega sequía le llamamos a este periodo de aproximadamente 10 años, que afecta sobre todo a la zona central de Chile, en que hemos tenido 10 años continuos de déficit. Algo que nunca hemos visto en las observaciones históricas. Desde que tenemos registro, digamos, claro. Desde que tenemos registro. Y también hay algunas estimaciones, palio lo que se llaman, con estimaciones de los últimos milenios, que muestran que este tipo de fenómenos es extremadamente raro. Nosotros ya en los últimos años hemos hecho estudios que tratan de hacer atribución, de ver las causas. Y efectivamente nosotros hemos llegado a la conclusión de que esta mega sequía y las tendencias secas en la zona de Chile central y sur, sobre todo, tienen una componente antrópica, o sea, de cambio climático antrópico importante. ¿Cuál es el número exacto? Eso es difícil de decirlo. Pero a medida que tenemos más y más años de déficit, eso nos lleva a decir que es aún más importante este efecto de cambio climático. Ahora, cuando tratamos de pronosticar y ver qué es lo que va a ocurrir, si esto va a continuar o no, entiendo que se habla del aumento en la temperatura en los océanos, sobre todo en las costas de Australia. Y esto llevaría a una alta presión que se instala frente a nuestras cortas y hace que los sistemas frontales no alcancen a llegar, no puedan llegar, por ende, no va a llegar la lluvia. ¿O hay una perspectiva diferente? No, en general cuando nosotros vemos los modelos y las proyecciones a largo plazo, digamos, a los próximos 50 años, efectivamente lo que pasa es que hay un cambio en alteración en los sistemas de presión que hace que el cinturón de tormenta pase, digamos, más al sur, más austral. Y eso es lo que hace que llueva menos en la zona centro y norte, sobre todo. Entonces, ahora, claro, hemos estudiado algunas cosas específicas asociadas a esta medica sequía, y efectivamente se ha descubierto un fenómeno que tiene que ver con un calentamiento muy importante en esa zona cerca de Nueva Zelanda, que genera esta anomalía de presión que hace que sea aún más importante el efecto durante estos años. Ahora, ¿hay una recomendación ya, a esta altura, después de 10 años de déficit, de precipitaciones en toda la zona centro-sur de Chile, de cambiar de conductas, de cambiar de cultivos, de hacer un cambio más radical en lo que hemos venido haciendo por tanto tiempo en Chile? Bueno, efectivamente, ahora hay una discusión sobre el Código de Aguas que lleva varios años, ahora creo que está en una Comisión de Agricultura, el Senado si no me equivoco, y efectivamente, Chile tiene que enfrentar los escenarios posibles para el futuro. Somos un país altamente vulnerable, sobre todo por este problema del agua, y estas tendencias negativas de precipitación en esta zona del país. ¿Y eso, perdón, en qué se traduce? O sea, ¿vamos a tener que dejar de cultivar o dejar de cultivar en ciertas zonas determinados productos, por ejemplo? Bueno, o sea, hay que asumir que, de parte de la zona de Coquimbo, una zona que ya es una zona semiárea, los recursos híbridos son muy escasos, y se tiene que entender que hay un régimen de precipitaciones que va cambiando, que ya el estado medio es muy bajo, y podemos tener años continuos, como en este caso, que tenemos muchos años, en que se puede llegar a un nivel muy bajo, y todos los sistemas, los sistemas productivos, tienen que ser resilientes a eso. O sea que la zona del clima de transición, al que llamaban la zona de Coquimbo, ya se transforma de Frentón en una zona desértica, ¿avanza el desierto hacia el sur de nuestro país, y por ende se va corriendo todo? Claro, es una manera de decirlo, que va a ser un desierto, no sé si uno puede llegar a decir que se transforma en un desierto, o sea, con cero precipitaciones prácticamente, como ocurre en Copiapó o un poquito más al norte, quizá un poco exagerado eso, pero sí una región que, claro, puede subir estos años continuos de una sequía muy importante. Ahora, vale decir que esta región en particular tiene muy buena infraestructura, o sea, los sectores que sufren, sobre todo ahora, son los sectores secanos, que dependen del régimen natural, por así decirlo, de agua, pero igual hay una infra con muchos embalse, que al día de hoy igual están en un buen nivel, están creo que en más de la mitad de la mayoría de ellos. Sí, de hecho, lo que señalaba ayer el Ministro de Agricultura es que hay agua en los embalses, por lo menos para los próximos dos años. La gracia es, claro, que en estos sectores cuando hay una lluvia, como hubieron en el 2017, no me equivoco, una o dos lluvias importantes, cuando se acumula nieve en la cordillera, eso permite llenar estos estanques y tener un buffer que dura aproximadamente dos, tres años. Entonces, digamos, hay una buena infraestructura para nutrir todo lo que es el riego y el agua potable. Efectivamente, los sectores que dependen ya de cómo está la estación, del momento, son los que más están sufriendo. Pero al final es un tema de tecnología, es un tema de infraestructura, porque, claro, uno ve, por ejemplo, otros países, siempre se cita el ejemplo de Israel, que es derechamente, digamos, una zona desértica o semidesértica, pero gracias a la tecnología, son los impulsores del riego por goteo, la reutilización de aguas servidas, de salinización, donde se puede generar o mantener, digamos, cierta agricultura con la ayuda de la inteligencia, de la tecnología. Son todos, claro, escenarios posibles, la tecnificación es muy importante para tener un uso más eficiente del agua, pero siempre hay que entender que no hay que echarse al sistema natural, o sea, no se puede llegar a un extremo esto, aparte que en Chile tenemos una distribución de toneladas muy importante, con sectores donde llueve bastante más, entonces tampoco se trata de forzar el sistema a un extremo. Ahora, estaba leyendo, porque no solamente se trata de una escasez hídrica, sino que también de las temperaturas como van cambiando. La Organización Mundial de Meteorología de la ONU hablaba que cuando hemos alcanzado estos récords y lo que hemos visto en el verano, en el inferio norte, en Europa principalmente, no es que se suba una décima de un grado, por ejemplo, en las distintas alzas de temperatura, sino que son dos, tres, hasta cuatro grados. ¿Cómo afecta eso? ¿Y va a ser la misma situación que vamos a vivir nosotros durante los próximos veranos? Claro, en general, cuando uno habla de cambio climático, agarra estas métricas como el nivel del mar promedio o la temperatura promedio del planeta, que al final no dicen mucho, porque estamos hablando de uno, un grado, medio grado, que claro, para una persona común y corriente no dicen tampoco es tanto. Lo que es importante y lo que afecta finalmente son este cambio en la frecuencia de extremos climáticos, que se va corriendo y sobre todo el extremo de olas de calor, que eso está aumentando sin lugar a dudas en todas partes del mundo. Y puede llegar a ser fatalista otros informes que estaba leyendo respecto a la Organización Internacional del Trabajo que habla que estas máximas para el año 2030 o así van a generar un estrés térmico en las personas, lo que lleva a menor productividad, lo que lleva sobre todo en los trópicos donde ya las temperaturas son las más altas generalmente, perdidas de empleo. O sea, de verdad, catástrofe, catástrofe, a cabo del mundo estamos ahí. ¿O es demasiado fatalista y en realidad no vamos a llegar tan allá? Bueno, hay distintas miradas y nosotros en nuestro centro tenemos algunas discusiones respecto a cuáles son los mensajes a dar. Yo no soy ningún experto en cuáles son los efectos de la salud de las personas, pero efectivamente están esos problemas de que a veces uno dice, uno pasa un cierto umbral que antes no se pasaba. En Santiago antes no teníamos temperaturas corrientes sobre los 35 grados en verano y ahora es como súper normal y nos estamos acercando hacia los 40 y efectivamente creo que estos organismos dicen que sobre los 28 grados o algo así ya se empieza hay una curva de efectos nocivos en la salud que es muy importante. Entonces, claro, a eso no pasa un cierto umbral y los impactos son más importantes. Ahora, este cambio de temperaturas, este cambio en el régimen de pluviometría, digamos, del nivel de lluvias, ¿qué efectos debieran tener en nuestro comportamiento más rutinario? También realizaba y conversaba respecto de los jardines que tenemos, las áreas verdes que tenemos en determinadas ciudades que a lo mejor ya no son las adecuadas ante la escasez de agua para determinadas ciudades. Tal vez no debiéramos tener tanto pasto en nuestros jardines sino que acostumbrarnos a tener más especies nativas, más especies autóctonas y que resistan justamente la menor cantidad de agua. ¿Es así? Sí. Bueno, sí, hay que ser un uso suficiente del agua y en términos de la vegetación lo más inteligente es tener la vegetación que está adaptada a estos climas. Este clima digamos de Santiago del Norte es un clima seco, es un clima semiario y la vegetación nativa de esta zona está adaptada a estos sistemas que son capaces de resistir tres, cuatro años de años muy, muy secos. Entonces, efectivamente, ese es un uso suficiente, digamos, de la vegetación. y sí, tenemos que concientizarnos como población a acostumbrarnos a que esta cosa va a la baja, cuál va a ser el futuro, va a depender cuáles son los escenarios socioeconómicos globales, pero efectivamente los últimos años y lo que nos esperamos para los próximos 10, 20 años es una tendencia a la baja. ¿Y cómo ven ustedes estas campañas, por ejemplo, desde la autoridad de las duchas más cortas, en fin, ¿tienen realmente un efecto? Yo creo que concientizar a la población es muy importante porque después ellos tienen, digamos, otro parangón y después votan. Finalmente, lo que más importa son las decisiones que toma el Estado, por ejemplo, para medidas de mitigación frente al cambio climático o cuál va a ser su rol en una arena internacional de mitigación, de bajar las emisiones de CO2 y todo eso. Sí, pero respecto de la conciencia del uso del agua, hay quienes sostienen que quiera mayor conciencia y deben tenerlas las empresas agrícolas, las mineras, las industrias, más que incluso el consumidor de alimentos domiciliarios. Cuando uno mide cuál es el uso neto, sobre todo el riego, el que se lleva, bueno, la minería también se lleva una buena parte del agua, pero como, de nuevo, yo creo que tener una población más consciente hace que también votemos en conciencia y finalmente son las autoridades que toman las decisiones y eso hay que pelar. Estamos revisando imágenes respecto de la flora, la fauna, las plantaciones. Cuando hablamos no solamente del alza de las temperaturas, el estrés hídrico, sino que también de los vientos. Comenzamos el programa hablando de estas tormentas de vientos que se supone que vamos a estar registrando sobre todo en la zona norte. ¿Tienen alguna implicancia también? Porque en definitiva todo debería estar comunicado, no conectado. ¿O no? No, la verdad como con los tornados que vivimos en el sur. Tenemos muy pocos casos, es muy difícil atribuir la frecuencia de este tipo de eventos tan específicos a cambio climático porque no tenemos datos históricos. Lo que sí se podría relacionar de nuevo en el tema de las temperaturas porque cuando uno habla de cambio climático, de calentamiento global, habitualmente uno piensa en aumento de temperaturas. Pero también se da lo inverso, que en zonas en que hace frío pueden incluso bajar más las temperaturas como ha ocurrido por ejemplo en el inferior norte y también en el extremo del país y lo mismo con el régimen de lluvias en determinados lugares. Mira, las temperaturas yo te diría que es un impacto que es mucho más homogéneo en el globo. Ya cuando uno toma una temperatura media la verdad que está aumentando en todas partes. En Chile en los últimos 40 años la zona costera no se ha calentado tanto por una cosa, por un fenómeno natural que conocemos que es parecido a este fenómeno del niño y la niña que ha hecho que las temperaturas hayan descendido por este fenómeno y finalmente uno tiene tendencias más bien neutras. Pero cuando uno se va a la zona más al interior o a la precordillera efectivamente las temperaturas han aumentado como lo predicen la mayoría de los modelos. ¿Pero solo hablamos de aumento de temperatura o también de fríos extremos? Bueno, si uno por ejemplo en la zona en Chile estamos teniendo más días despejados y eso puede tener un efecto en las temperaturas mínimas. En general cuando está despejado hay una mayor emisión térmica lo que se hace que las noches sean más frías sobre todo en la mañana. Así que cuando uno habla de un régimen de temperatura y va al detalle y ve que lo que pasa en la mañana y en la tarde efectivamente podemos tener quizás una mayor frecuencia de helada. Podría ser. Ya no hemos estudiado en detalle eso. Pero cuando uno habla de temperatura media en general aumenta. La precipitación es muy distinta. Eso tiene patrones completamente disímiles a lo largo del globo. Las zonas tropicales en general tienen un aumento de precipitación. Ahí hueve más. Y las zonas más afectadas por un incremento en la frecuencia de sequía o una tendencia negativa más o menos constante son las zonas mediterráneas. Y a nosotros nos afecta en particular todo lo que está pasando en el Pacífico Sur Oriental. ¿Y qué pasa cuando hablamos de el nivel global? Cuando hablamos de países como Groenlandia que durante de nuevo estas semanas se están registrando temperaturas más altas. Se espera también récord durante los próximos días. y tenemos nosotros un país que es costa es costero. Si la segunda masa más grande de hielo de agua dulce en el planeta se empieza a derretir y se ven niveles de derretimiento mucho mayores de lo que se habían visto antes ¿cómo afecta eso a nuestras costas por un lado? Por otro lado me imagino que la fauna de acuerdo a la temperatura del mar y esta inundación de agua dulce en los océanos. Sí. Bueno, quizá de los indicadores más claros de cambio climático es la superficie de hielo marino que se ha ido achicando a lo largo de estos últimos años. Cuando uno ve la superficie de hielo marino durante la época de hielo es realmente increíble cómo eso ha cambiado y cómo ha disminuido. Y eso por supuesto es un aporte de agua dulce a los océanos y explica en buena parte el aumento en el nivel del mar. Ahora, ¿cómo afecta el aumento en el nivel del mar a Chile? No es tan, digamos, la zona de las islas más someras se ve más afectada. En general la costa de Chile es bien abrupta. Entonces, en general se aumenta unos cuantos centímetros no tiene un efecto mayor. O sea, va a ser casi imperceptible a diferencia de archipiélagos o de sectores muy bajos. En el caso de Holanda es un característico en que eventualmente habría tardado el trabajo en el nivel del mar. Pero la pesca, por ejemplo, se podría afectar a la industria que es una de las cuales también tenemos fuerte desarrollo nosotros. Yo me atrevería a decir que la pesca en Chile puede estar más afectada por cómo cambia el aporte de agua dulce por los ríos en Chile, por el descenso de precipitaciones. Eso puede tener un efecto bastante importante en la biogeoquímica marina, en las costas y finalmente en los peces. Realmente, Juan Pablo, al menos de mi parte, comenzamos hablando de esta medida adoptada por el Ministerio de Agricultura de declarar zona de emergencia agrícola en la región de Coquimbo. Desde el punto de vista de ustedes, desde la academia como expertos, ¿qué debieran hacer los agricultores en la zona? ¿Esperar el subsidio? ¿Esperar que esto cambie? ¿O comenzar a pensar en la reconversión, en el cambio de cultivos, en la tecnología? Claro. Bueno, para un poco paliar lo que pasa en este año, la emergencia es una buena noticia, sobre todo para los pequeños agricultores y los crianceros que viven en zonas de secano donde no tienen el aporte del agua de los embalse. Entonces, es una buena noticia, sobre todo para alimentar animales que están ahí bastante mal. Entonces, bueno, esa es como la solución de corto plazo, está bien. Pero en el mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo, bueno, hay que esperar un poco lo que ocurra con esta discusión del código de agua. O sea, el país y ahora, este año, con todas las discusiones que hay en torno a la COP, ya es hora que nos pongamos como sociedad, nos pongamos de acuerdo en cómo queremos desarrollarnos, en particular en estas regiones que son bastante críticas, que son ya, normalmente están en un estado un poco crítico del agua y van a estar afectadas en el futuro. Entonces, ¿cómo van a afectar el futuro estas regiones? Tenemos que ponernos de acuerdo y hay que usar los recursos de manera lógica, así de simple. Y justamente hablando de la lógica del uso de los recursos, es que hoy se dice que el 65% de los embalses están a su capacidad, o sea, que los embalses están en un 65% de su capacidad, que nos queda para dos años. Si pensamos un poquitito más allá, porque dos años, cuando se habla de las plantaciones, de si hay una reconversión del cultivo, como decía recién Mauricio, ¿qué pasa después de dos años? ¿Cómo se ve el panorama? Bueno, de hecho, en la primera mitad de esta mega sequía, la zona de Coquimbo también fue muy afectada y ahí se acumularon, yo diría, unos 3, 4 años de déficit y ahí efectivamente los embalses grandes, como el de La Paloma, el embals más grande para uso agrícola en Chile, llegó a niveles críticos. Ahí, por suerte, hubieron dos años donde, digamos, el norte se salvó de esta mega sequía, tuvo un pequeño respiro, hubieron dos años con algunas precipitaciones y altas precipitaciones en cordillera, donde se acumuló nieve y finalmente se lograron rellenar estos embalses, que de nuevo le da un periodo de dos a tres años, o sea, uno puede salvarse con dos o tres años malos. Así que, está la gracia de tener esa infraestructura que permite ser resilientes en un periodo, digamos, relativamente corto. Pero tenemos que acostumbrarnos que todas estas regiones, si antes la sequía duraba uno o dos años, en el futuro, estas sequías pueden durar cinco años y más, como lo estamos viendo ahora. Es una muy buena elección lo que nos está ocurriendo durante esta última década, es una muy buena elección para lo que podemos ver en el futuro. Es una que si no me conciencia y se haga algo al respecto, porque... Exactamente, y todos los sistemas productivos tienen que estar acorde al régimen que vamos a tener en el futuro, y lo que está pasando ahora es una muy buena imagen de eso. Muy bien, pues Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted por la invitación. Muy buenos días. Gracias. ¡Gracias!